Bienvenidos a este espacio de la visión de Caronte, yo soy Caronte. Hoy vamos a hablar, más bien remarcar acerca del problema de la cultura en Yucatán. Un aspecto que ha sido abandonado lamentablemente, no solo en el ámbito de las letras, sino que vemos cómo, conforme pasa el tiempo, más y más está agrandando esa grita de que está sumiendo al desarrollo cultural yucateco en un marasmo y lo está hundiendo en una cima de la que será muy difícil salir. Anteriormente, Yucatán era considerado un polo de cultura en todo el sureste. Actualmente no hay eso. ¿Será que no tenemos la suficiente riqueza cultural como para aprovechar? ¿Desarrollar esto, dándonos a conocer a nivel nacional? Pensar que porque tenemos ciudades coloniales, zonas arqueológicas, ya está hecho todo. O sea, los edificios van a, por sí mismos, van a hacerle el guiño a la gente para que venga y se quede. No es así. Sí están ahí, sí son imponentes, son escenarios magníficos, definitivamente. Tenemos ciudades coloniales que son maravillosas, con rincones que te llevan al hechizo y al embeleso. Pero, ¿qué pasa si nadie los conoce? ¿Qué pasa si nada más los tenemos ahí asentados? Simple y sencillamente la gente va a venir, los va a ver, se toma una o dos fotografías y se va. Ahí quedó. Y habrá quienes aprovechen esos destinos vecinos que lo aprovechen y digan, bueno, con nosotros puedes entrar para poder llegar ahí y regresas aquí con nosotros. La defrauma económica no se va a quedar, a con nosotros, no en Yucatán. ¿Qué quiero decir con esto? Hace falta un programa integral, un programa cultural que pueda desarrollar estas situaciones. Vamos a ver por el caso de Mérida. Mérida tiene rincones coloniales, rincones hermosos. ¿Pueden ser aprovechados? Por supuesto que pueden ser aprovechados. Estamos hablando de festivales y no es algo aventurado hablar de esto. Vamos a ver, ¿qué pasa en Guanajuato? Con sus rincones, con sus callejones, sus leyendas y que son ampliamente difundidas. Tienen un festival cervantino ahí que ha logrado poco a poco consolidarse. Bien, bueno, pero es que el festival cervantino ya es conocido en términos, sí, pero no empezaron de la noche a la mañana. En sus primeros años no lo tuvieron. Tuvieron que trabajar, tuvieron que desarrollar cosas, ver qué es lo que funcionaba, analizar qué es lo que no está funcionando o algo y remodelarlo. ¿Ocurre en Yucatán? No ocurre eso en Yucatán. En Yucatán simplemente lanzan algo por cuestiones de administración. Si rebasa mi periodo, ya no lo sigo. ¿Por qué? Porque nosotros se va a llevar el mérito. Y no piensan en ese orgullo de decir, en Yucatán tenemos esta riqueza. En Yucatán somos productores de literatura, productores de artes plásticas, productores de artes escénicas. No lo dicen, no les interesa. Es lamentable, no les interesa. ¿Quiénes tienen en sus manos la batuta ahorita para dirigir esos destinos, como si fuera una orquesta, conjugar todos los esfuerzos y todas las intenciones de quienes promueven de manera callada la cultura? Bueno, lamentablemente hay personas que están al frente y creen que lo único que están haciendo es pues esperar que llegue religiosamente la quincena. Y si tienen asesores, caray, como que no están haciendo bien su trabajo, como que no lo están viendo como debiera ser. Hace poco, hablando quizá como respuesta a una queja de que no hay espacios culturales, la Secretaría de Cultura de Yucatán anunció que estaban a disposición todos los espacios. Ah, pero con la salvedad de que los gastos, riesgos y todo correspondían a los grupos que quisieran solicitar esto. O sea, solo te doy el escenario, mátate tú solo. Bueno, entonces tú, ¿cuál es tu función? ¿De qué manera estás apoyando con el espacio? Los espacios pudieran ser tomados de otras maneras. Y volviendo a los rincones coloniales de Mérida. No solo en Mérida tenemos rincones coloniales, tenemos Isamal, uno de los pueblos mágicos, Ayadolid, otro pueblo mágico, Tekash, que tiene bellezas allá, Tikul, que hay escenarios de la guerra de castas, Beto. ¿Y de qué nos puede servir esa riqueza histórica? Y alguien ha pensado, como respuesta, realizar eventos, teniendo como escenario eso, realizar performance. Si no saben la Secretaría de Cultura que es un performance, chequenlo en su diccionario, pregúntenlo a sus asesores. Performance que puedan ser atractivos para el turismo. No solo decir, ven a visitar tal lugar, tómate la foto. Bueno, llego, tomo la foto, le doy provecho al taxista que va a llevar, y ahí quedó. ¿Y la derrama económica dónde queda? ¿La derrama económica para qué sirve? ¿Con eso qué queremos decir? La cultura puede ser no solo un escaparate, sino también una fuente de ingresos para la entidad. El único problema es, hay que saber de qué se trata, y sobre todo, amar nuestras raíces. Pero no puedes amar aquello que desconoces. Y lamentablemente, las autoridades de cultura parecen desconocer por la riqueza de la tierra que los vio nacer. Este ha sido mi comentario. Yo soy Caronte. Les espero la próxima.